Esta es una clásica historia de amor Un día caminando me encontré una flor Brilla tan hermosa cuando salía el sol Pero llegó un día que esa flor marquitó Se fue de un día otro sin decirme adiós Pregunté por ella pero nadie la vio Recorrí todo el estado de Nueva York Pero nunca di con ella porque soy seductor Sabía que mi vida no sería igual Quería volver a verla sin importar Cruzar otros países hasta encontrar A esa florecita que me enseñó a amar Ya busqué por Canadá, por Asia y Brasil Hasta que un día me llamaron sin nombre de sí Ya deja de buscarla, no la encontrarás Se fue otro jardín con alguien más Por favor, dame una señal Por favor, regresa ya Por favor, dame una señal Por favor, regresa ya Sabía que mi vida no sería igual Quería volver a verla sin importar Cruzar otros países hasta encontrar A esa florecita que me enseñó a amar Alguna americana me mira pasar Porque en la Florida me han visto buscar A esa florecita que me hace soñar Que no tomé un avión porque la voy a extraviar Mira, dame una señal Mira, dame una señal para yo irte a buscar Ya mi brega no me gusta, yo ya quiero cuitear Quiero reír, quiero llorar Hasta que se encuentre contigo yo voy a dar ¡Eh! Ay, bendito, dame tu baqueo Y en esa florecita ya que así nos fotorreo Vamos a tirar pa'lante a nuestra relación Por ti voy a cambiar mi florecita de melón Por favor, dame una señal Por favor, regresa ya Por favor, dame una señal Por favor, regresa ya Y el saludo para Fire State y Arizona Por favor, dame una señal Por favor, regresa ya Por favor, dame una señal Por favor, regresa ya Robín Revilla Y el Grupo Maravilla Sibiriviki Pa, pa, pa ¡Hueva! 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 Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo ¡Estamos cumbiando el mundo! ¡Sí, señor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!